Alcalá despide el año 2023 con una bajada del paro. El último mes del año, el pasado mes de diciembre, registra 113 desempleados menos que en el mes de noviembre. En la ciudad hay actualmente 7.711 personas en paro. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este 3 de enero. Alcalá acaba 2023 con 348 desempleados menos que en 2022. A continuación les damos más información sobre este asunto, pero antes, el próximo lunes 8 de enero abre sus puertas la nueva oficina integral de atención a la ciudadanía en el edificio de Arca. Ellos supondrán la reducción de este servicio en las oficinas del ayuntamiento durante esta semana con motivo del traslado. Santa Bárbara Sistemas pondrá a punto los carros Leopard del Ejército Español por 126 millones de euros. El contrato está valorado en más de 200 millones al incluir el presupuesto base las posibles prórrogas. El ayuntamiento hace balance positivo tras el éxito de participación señalan en la programación municipal navideña. La delegada de fiestas mayores habla de participación multitudinaria en todas las actividades y agradece el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Alcalá comienza el 2024 pasado por agua y con una importante bajada de las temperaturas. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana jueves lloverá a partir de las 8 de la tarde. Lo hemos adelantado en titulares. Alcalá finaliza el año 2023 con un descenso del paro. 113 desempleados menos que en el mes de noviembre. La cifra se sitúa en 7.711 desempleados. Según el Observatorio Argos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 7.711 personas en Alcalá de Guadaira se encuentran en situación de desempleo. 113 personas menos que en el mes de noviembre, cuando la cifra se situaba en 7.824 personas desempleadas. De estas 7.711 personas en paro en el mes de diciembre, 2.699 son hombres y un número muy superior mujeres, 5.012 en concreto. Si hacemos un análisis por sexo del descenso de las 113 personas en el mes de diciembre, observamos cómo el número de hombres parados registrados en el sistema es el que registra el menor cambio, pasando de 2.701 a 2.699 desempleados, lo que supone dos parados menos. El mayor cambio se observa en el número de mujeres, que desciende de 5.123 a 5.012, es decir, disminuye la tasa de desempleo femenina en 111 personas. En cuanto al balance del año, 2023 se caracteriza por un descenso del desempleo en Alcalá de Guadaira, aunque algunos meses se haya registrado su vida. La tendencia general ha sido el descenso y el dato lo arroja la diferencia entre los datos del paro del mes de enero, con 8.059 desempleados, y los datos del paro del mes de diciembre, con 7.711. La diferencia entre ambas cifras de primero y fin de año suponen 348 desempleados menos. En cuanto a la cifra total de personas demandantes de empleo, tantos los que están parados como los que no, también baja con respecto al mes anterior, pasando de 10.478 a 10.430, por lo que desciende en 48 la cifra. En este caso, por sexo, el sector masculino crece en 36 puntos, pasando de 3.787 a 3.823, y el sector femenino desciende de los 6.691 a los 6.607, decreciendo así en 84 la cifra. Y más asuntos. El próximo lunes 8 de enero abre la nueva Oficina Integral de Atención a la Ciudadanía en el edificio de Arca. Este cambio supone la reducción del servicio en las oficinas del Ayuntamiento durante esta semana, concretamente los días 4 y 5 de enero, con motivo de su traslado a las nuevas dependencias. Los ciudadanos podrán realizar sus trámites en las oficinas operativas en el Distrito Norte y en el Distrito Este. En las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Rafael Santos, los ciudadanos podrán realizar a partir del próximo lunes los trámites habituales de la Oficina de Atención al Ciudadano, así como el Registro de Urbanismo y el Registro de Hábitat Urbano. Y Santa Bárbara Sistemas pondrá a punto los carros Leopard del Ejército Español por 126 millones de euros. El contrato está valorado en más de 200 millones al incluir el presupuesto base las posibles prórrogas. La empresa alcalareña Santa Bárbara Sistemas será la responsable del mantenimiento de la flota de carros de combate Leopard del Ejército de Tierra Español durante los tres próximos años. El mando de apoyo logístico del Ejército ha adjudicado a la compañía un acuerdo marco con un importe de 126 millones de euros que incluye revisiones y reparaciones en la flota de carros y también contempla mejoras en las plataformas. Este es un contrato muy importante desde la entrada en servicios de los Leopard hace más de dos décadas. El Ejército de Tierra no había efectuado de una vez una inversión de este calibre en el mantenimiento de la flota de carros de combate. Por primera vez, además, una sola empresa gestionará todas las necesidades de mantenimiento de los vehículos a través de un único expediente. El Leopard sigue siendo hoy un carro moderno de los más avanzados en Europa y punta de lanza del Ejército de Tierra con una considerable potencia de fuego gracias a su cañón. Buena parte de los trabajos tendrán lugar en el centro de Santa Bárbara, en Alcalá, especializado en el ciclo de vida de sistemas de armas como buses, carros de combate o vehículos de cadenas, tal y como adelantó la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Balcarce, durante su visita a la planta el pasado mes de diciembre. En estas instalaciones, la compañía ha puesto a punto en la primera mitad de 2023 los 10 carros Leopard que España ha entregado a Ucrania. Por otro lado, se encarecen las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, la factura de la luz y del gas. Las principales subidas de precios en este 2024 serán el encarecimiento de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, la factura de la luz y el gas. El año 2024 arranca con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones en la factura de la luz por la retirada gradual de las rebajas impositivas a la electricidad en la tarifa de último recurso de gas natural individual y en los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales. En concreto, el aumento del impuesto sobre el valor añadido IVA de la electricidad pasa del 5% actual al 10% que entra en vigor a partir del 1 de enero, que también supone un incremento en el coste de la factura de unos 2 euros al mes según los cálculos de Selectra. En el caso del gas natural, de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de este año 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante seis meses. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta dependiendo de su origen fósil o renovable. Mientras, la tarifa de último recurso de gas natural individual subirá un 8,19% de media a partir de enero en relación al precio en vigor desde la anterior revisión del pasado 1 de octubre. Por otro lado, Movistar y Vodafone también subirán sus precios en este año 2024, un 3,1% en promedio en el caso de la primera y un 4,38% en el caso de la segunda, cuya actualización se sitúa en línea con la inflación promedio anual calculada entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Tras un año de intensas subidas por la política de tipos del Banco Central Europeo, el Euribor, a 12 meses, ha dado un respiro en la recta final de año y cierra diciembre en el 3,67%, con lo que registra su mayor caída mensual desde febrero del año de 2009. La previsión sobre el Euribor para este año sitúa el indicador a final del año en una horquilla que va del 3% al 4,2%. Todo el transporte quedará total o parcialmente subvencionado tras las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer gratuitos determinados modos de transporte de competencia estatal o para financiar en parte los descuentos en los transportes autonómicos y locales. Por su parte, los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa subirán también entre un 5% y un 6,65% en función de las condiciones específicas de cada concesión. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 32.157 personas en 2023 en Andalucía en relación al año anterior, hasta los 694.940 desempleados tras un descenso del 2,22% el último mes del año respecto a noviembre. Con la bajada del último año se acumulan ya tres ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en el 96, el paro ha bajado la mayoría de los años en Andalucía, mientras que ha subido en nueve ocasiones. La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida y con signos de violencia en un domicilio de San Roque, Cádiz, donde ha sido localizado este martes por el conductor de una ambulancia. Según han informado fuentes del servicio 112 de Emergencias de Andalucía, los hechos se han producido a las 10 menos cuarto de la mañana, cuando el conductor de una ambulancia, que había sido requerido en un domicilio de la barriada de La Paz de la citada localidad gaditana, se ha encontrado en el interior del inmueble el cuerpo sin vida de un hombre. El juzgado de instrucción número 11 de Sevilla ha determinado que la muerte de Álvaro Prieto fue accidental por electrocución. La sala ha dictado un auto en el que acuerda el archivo de la causa abierta tras la muerte del joven cordobés el pasado día 12 de octubre en las vías exteriores de la estación de trenes de Santa Justa, de la capital andaluza. Los padres del joven que murió electrocutado al subirse a un tren en reparación en Santa Justa solicitaron personarse en la causa judicial abierta. En un auto fechado el día 19 de diciembre, el juzgado concluye que del resultado de las diligencias de instrucción practicadas no existen indicios de la comisión de ilícito penal alguno y en el que intervinieran de forma intencionada o imprudente terceros en el fallecimiento de Álvaro Prieto. España sorteó las tensiones derivadas de los conflictos de Ucrania y Gaza, así como del encarecimiento de los precios de los alimentos y los tipos de interés para finalizar 2023 con 130.000 desempleados menos que el año anterior. Solo en el último mes de diciembre el paro descendió en 27.000 personas, impulsado por las contrataciones derivadas de las fiestas navideñas. A día de hoy España cuenta con 2,7 millones de desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo, lo que supone la cifra más baja para un cierre de año desde 2007. Además, hay 540.000 afiliados más a la Seguridad Social, hasta alcanzar un nuevo récord de 20,84 millones de cotizantes, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Comisiones Obreras ha destacado este miércoles los datos positivos de empleo en 2023, que enlazan con la reforma laboral y a pesar de la difícil coyuntura, pero pide que no se caiga en la complacencia y se impulse tanto la inversión pública como empresarial. Por su parte, desde UGT piensan que la bajada está relacionada con la reforma laboral, pero instan a mejorar las condiciones laborales de todos los empleos. Las llegadas de turistas internacionales a España superaron los 79,8 millones entre enero y noviembre de 2023, un 18,2% más que un año antes y un 0,8% más que los 11 primeros meses de 2019 antes de la pandemia, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Más asuntos desde la Delegación de Fiestas Mayores hacen hoy balance positivo de la programación municipal navideña. Desde el Ayuntamiento destacan la participación multitudinaria, pero también ordenada, en todas las actividades organizadas por el consistorio durante estas navidades. Sin incidentes a destacar y que, bueno, tanto barrios como los distintos puntos de Alcalá en el centro y se ha podido ver que Alcalá está llena de vida. Es un escenario, bueno, pues de ocio y de participación para toda la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento, afirma Bastida, han sabido conectar los diferentes sectores y ofrecer diferentes alternativas de ocio para todas las edades. Han sido llenos absolutos, donde fiertas, conciertos, cuentacuentos para los más pequeños, villancicos y, bueno, conciertos de Navidad, han tenido distintos escenarios y gustos para todos y todas. Bastida agradece a la ciudadanía el buen comportamiento mostrado en todas las actividades. Y, bueno, cómo no, pues agradecer a la Policía Local, a Protección Civil, pues todo el esfuerzo, la coordinación que han desempeñado, pues en estos días y también nos han trasladado desde su perspectiva, desde su diagnóstico, pues que se ha desarrollado con normalidad. La delegada agradece también la labor de hermandades y entidades en la elaboración de actividades navideñas. Para coordinarse con este Ayuntamiento también, para movilizar los barrios y que, bueno, están llenos de actividades como de carteros reales, de actividades infantiles como Papá Noel, lo que es la carroza de Papá Noel, los cuentos infantiles, musicales, actuaciones, coros, villancicos, etcétera. Con respecto a las salidas de las cabalgatas, la delegada de fiestas mayores asegura que el plan Caramelo está en marcha para que todo discurra según lo previsto. Además, este año se incrementará el servicio de limpieza tras las carrozas. Pues se han ampliado lo que son todos los operativos de barredora, baldeadora y, bueno, distintos operativos también dispuestos para ir detrás de las carrozas. El 6 y 7 de enero, a Punta Bastida, Aire a Gestión Ambiental pondrá en marcha un dispositivo especial de recogida de papel y cartón. Gran afluencia de público este pasado martes por las calles del centro con motivo de la procesión del Niño Jesús, organizada por la Hermandad de la Amargura. A las 5 de la tarde salía desde la parroquia de San Sebastián este paso del Niño Jesús portado por dos cuadrillas de costaleros de entre 10 y 15 años que esperaban con gran emoción esta procesión. Esto es una experiencia inolvidable. El paso estuvo acompañado durante todo el recorrido por un nutrido grupo de adultos que acompañaba a los niños participantes en el cortejo. La verdad que no nos esperábamos tanto público y la verdad que a ver que nos depara la plazuela porque la plazuela siempre va a ser más llena y la verdad que, bueno, esperemos que este ambiente nos acompañe. Una idea que nace en el seno de la Hermandad de la Amargura. Siempre hemos tenido una hermandad muy navideña y los niños, como en vacaciones es lo que tienen, tan entretenidos, pues los entretenemos con esto y además disfrutando mucho. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Centuría Romana de la Macarena Juvenil. Estampa, estampa. Esto es lo que se vive aquí en Sevilla. Celebrada con éxito la primera procesión del año pensada para los más pequeños de la casa. Y Alcará comienza el 2024 pasado por agua y con una importante bajada de las temperaturas. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, este miércoles 3 de enero el sol quedará completamente tapado por nubarrones, aunque no habrá probabilidades de precipitaciones. El jueves 4 sí habrá lluvia y parece que de manera abundante. Las probabilidades de precipitaciones llegarán a ser de un 100%, eso sí, a partir de las 8 de la tarde. Con respecto a las temperaturas, éstas oscilarán entre los 10 grados de mínimas y los 18 de máxima. Para el 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes Magos, la lluvia dará un respiro, aunque el frío se hará más pronunciado, con mínimas que llegarán a ser de 9 grados y máximas de 14. Las mínimas no harán más que bajar con el paso de los días. Las más bajas se registrarán el próximo lunes, día 8 de enero, cuando llegarán a ser de 3 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de este miércoles 3 de enero. Nos despedimos. Hasta mañana, como siempre. Que tengan un feliz día.